Este es un programa que ya hace un tiempo se está implementando a través de la Agencia de Desarrollo de Catamarca y lo que hacemos ahora es a la provincia como contraparte de este programa ponerle en superficie y darle más visibilidad y darle más volumen en cuanto a la decisión política de la provincia en desarrollar masa crítica, en capacitar a nuestros jóvenes, en aumentar el capital humano para que todas las políticas de desarrollo en la provincia puedan ser receptivas por los principales actores que a nuestro criterio deben ser que son los jóvenes, porque si los jóvenes emigran de nuestro campo van a quedar las personas ancianas y los niños. Entonces queremos que nuestros jóvenes estén cada vez más capacitados, estén abiertos a la innovación tecnológica, estén predispuestos a aceptar todas las nuevas tecnologías y los nuevos desafíos de este mundo que está cambiando y que es muy dinámico y que es necesario ir detectando cuáles son las necesidades y ellos tienen que estar capacitados para saber qué es un plan de negocio, qué es el objetivo de su negocio, cómo se investiga un mercado, cómo se comercializa, porque hoy las exigencias del mercado hacen que debemos ser más eficientes en el uso de todas estas herramientas. Ingenieros, con este plan, con este programa y con los aportes que ha hecho la Nación últimamente, ¿se está planteando un verdadero cambio en el escenario productivo de la provincia? Exactamente. Apuntamos a eso, a cambiar el eje productivo, la matriz productiva de nuestra provincia y para eso necesitamos tener capital humano que sea receptivo de las herramientas financieras, de las herramientas tecnológicas y de estos nuevos desafíos que el mundo y la provincia nos está poniendo en otras manos.